Muy buena tarde. Igualmente, Aislinn Cosbert, gracias por esta información. Regresamos con Jesús Velázquez. Parece que la Suprema Corte de la Nación ya tomó una determinación sobre esta primera parte del Plan B. Cuéntanos, Jesús. Milita, déjame comentarte que en este momento se encuentran nueve votos contra la invalidez de la primera parte del Plan B de Reforma Electoral contra la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas promovida por partidos de oposición. Déjame comentarte que gran parte de los ministros coincidieron en la existencia de violaciones en el proceso legislativo en la aprobación. Y bueno, quienes han votado a favor de esta declaración de invalidez de esta primera parte ha sido el ministro Alberto Pérez de Llan, la ministra Margarita Ríos Fajat, Juan Luis González Alcántara Carrangat, Luis María Guilar Morales, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez y la ministra Norma Lucía Piña, quien hasta el momento se encuentra dando su pronunciamiento. Pero bueno, con esto ya son nueve votos por la invalidez de esta primera parte. Solamente falta la declaratoria por parte de la ministra presidenta para poderlo declarar formalmente la invalidez de esta parte del Plan B. Sí, se necesitaban ocho. Entonces, digamos que, como nos dice, si son nueve ya las posturas que conocemos en este sentido, pues es casi un hecho. Jesús, importante, esta es la primera parte. Falta que la Corte analice la segunda parte también de este Plan B, ese es el que reestructura, digamos, completamente al INE. Y vale la pena decir que la Corte va a revisar otras quejas de la oposición en el mismo sentido. Por ejemplo, la oposición también intentará invalidar esta sesión en el Senado en la que se aprobó, por ejemplo, la ley minera, argumentando lo mismo que argumentó con esta primera parte, violaciones al proceso legislativo. Entonces, por eso es importante esta discusión que vimos ahorita, ¿no? Así es, Luisa. Todavía falta otras discusiones para poder concluir con este tema del Plan B. Bueno, pues atentos. Gracias, Jesús, como siempre. Muy buenas tardes. Ahí está, pues, la invalidez de la primera parte, por lo menos se concreta. Dos con veinticinco aquí en la capital de...